Siempre las cámaras van a dar donde el punto que más le conviene. En la vida, yo lo he besado. En otro video, Kimberly salió explicando lo que le tocó vivir en el reality y en una de las imágenes donde se veían dándose un beso, ella dice que el beso de verdad fue por su cabeza, pero en las cámaras van a poner lo que más les conviene. Ahí no sale besándote, tengo el cepillo de un lado, me dio el beso de hecho por acá. Hay otras imágenes donde ella sale con su mano dentro de la sudadera, ella dice que cómo la gente puede pensar mal de esto, que ella no estaba tocando nada, que nunca hizo lo que comentaron los medios y que esta información estaba fuera de lugar. No estaba como crearon esa nota, que la verdad son notas a veces muy sucias. Kim asegura que lo que todos estaban haciendo era jugando, era haciendo como que una actuación para el público. Recordemos que en muchos programas debes hacer tantas cosas para poder captar al público. Estábamos jugando, todos estábamos actuando y me estaban pagando por ello. Kimberly sigue explicando que ella sabe y entiende que muchas personas no vieron el 24-7, donde pasaban todo, así que por este motivo hacían caso de lo que decían los medios y lo que decían las notas era lo que más les convenía. Yo sé que muchos ni siquiera vieron el 24-7, entonces agarraron lo que a los programas más les conviene. Así que ella les pide a sus seguidores y a los demás medios que no crean en estas cosas que decían, porque para Kim esto era como una novela que estaban creando para el público. No se lo crean todos, al final estamos creando una novela también para ustedes. Y sí, fue un novelón. Otra de las cosas que compartió Kim es que se debe tener en cuenta y presente que nada de lo que ocurre en ese show es real, que aunque los participantes tomen decisiones, nada es verdad, que por más que se haga lo que se haga allí no está la realidad de las personas, que si se quiere buscar la realidad y la verdad se iba a encontrar afuera, que además lo que ellos viven allí adentro es totalmente diferente a lo que muestran afuera, sus vivencias eran distintas a las que vio después cuando salió de allí y que solo los que están adentro saben qué es lo que sucede de verdad y que no es lo que se muestra. Algo que ella vio como positivo mientras se encontraba en la casa de los famosos, a pesar de que durante su estadía en el reality la hizo tener buenos momentos y no tan buenos, es que maduró muchísimo más, aprendió a valorar más las cosas que llegó a decir estando en el show, que no entendía por qué había tomado la decisión de entrar, ya que su familia y los momentos que tenía con ellos eran los más importantes y los más hermosos, pero el hecho de estar allí la hizo apreciar y extrañar más a su familia, ya que nunca había pasado por una situación igual, que si yo hubiera sabido cómo iban a hacer las cosas desde antes, uno, no hubiera entrado y dos, se sale mucho antes de que sigan pasando más y más cosas, pero bueno, King en ese video explica muchas cosas más que le tocó vivir en la casa de los famosos y con cosas que ahorita ella no está para nada de acuerdo. Si te gustó el video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Close Up, nos vemos muy pronto.